Esta vez amor, el haberme enamorado de ti no me arrepiento El haberme hecho tan feliz hasta el momento Nosotros seremos felices hasta el final Hoy soy feliz, al estar muy enamorado y a tu lado Por haberle correspondido a este corazón Nosotros seremos felices hasta el final Amor, cada día que paso te siento aquí en mi corazón Porque tú eres el regalo que me ha dado Dios Porque si tú te alejarías, mi corazón se moriría Porque nadie me ha hecho tan feliz como tú Y solo a tu lado chiquitita, y va de nuevo el regalo musical Hoy soy feliz, al estar muy enamorado y a tu lado Por haberle correspondido a este corazón Nosotros seremos felices hasta el final Amor, cada día que paso te siento aquí en mi corazón Porque tú eres el regalo que me ha dado Dios Porque si tú te alejarías, mi corazón se moriría Porque nadie me ha dado Dios Porque nadie me ha hecho tan feliz como tú Porque nadie me ha hecho tan feliz como tú Porque nadie me ha hecho tan feliz como tú Gracias.